Queridos amigos, les saluda Roberto Villaseñor, deseando que este día 9 de diciembre del año 2016 estén tranquilos, contentos y pues de alguna manera reflexionando sobre lo que ha ocurrido en este año, sobre todo que vienen fechas importantes de solidaridad, de amor, de afecto, de gozo y de paz. Amigos, la educación es el tema que más importante resulta en nuestra nación. Para eso es finalmente el sector público, más que para tener grandes instalaciones policíacas o militares que día tras día las vemos más deterioradas. Pero hay que educar a los mexicanos, hay que educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que este país sea diferente. Ojalá lo entiendan los legisladores, ojalá lo entiendan quienes diseñan los presupuestos y guían al Estado mexicano. Amigos, según escuchábamos ayer el director del Instituto para la Escritura Física Educativa, faltan más de 30 mil escuelas para reparar, para rehabilitar. Creo que este año hicieron, no sé, 3 mil o 4 mil escuelas en todo el país y obviamente faltan 10 tantos más. Obviamente el programa de escuelas al 100 es una especie de cofinanciamiento que ojalá sea de lo más transparente para que nuestros niños dispongan de ese brazo educativo que es buenas escuelas, buena educación, buenos maestros, y finalmente con buenos objetivos. El mayor objetivo es servir a México, servir a nuestra patria, sentir solidaridad y afecto. Amigos, ojalá nuestros legisladores tomen nota de este tema, porque la educación es la única posibilidad de cambiar a México. Por otro lado, quiero reiterarles a nuestros amigos que nos ven en las redes, que existen una cordial invitación para este miércoles 14, a punto de las 12 del día, tendremos al licenciado Francisco Moreno Gutiérrez, que compartirá con nosotros algunas reflexiones sobre este choque económico que tendrá México con los Estados Unidos a la toma de posesión de Trump. Amigos, habrá mucho que reflexionar al respecto. Vamos a entender muchas cosas como lo que se han dado diciendo por ahí, que el director del Banco de México se llevó el oro, que se llevó 100 toneladas, cosas de esa naturaleza, que no puede ser real porque México no dispone de oro en sus bóvedas y además de no disponer el parámetro del oro desaparecido desde los 70 en México. Y obviamente hoy, la capacidad de desarrollo industrial de un país es el que determina el precio de una moneda. Hay mucho por hacer y mucho que entenderlos. Espero este miércoles a las 12 del día escuchar a Francisco Moreno y tráiganos sus reflexiones, porque después también los invito a compartir un rato de fin de año y que compartamos juntos algunas reflexiones. Les envío un abrazo cariñoso y un respeto a todos ustedes, su amigo Roberto Villas.